¡Vamos! ¡Ahí está la salida! ¡Revienta a los palos! ¡Revienta a los palos! ¡Ahí está la vuelta! ¡Qué perra! ¡Bota mi cojo! ¡Impresionante! ¡Le está peleando! ¡Le está produciendo! ¡Fulgar de Sola de Vega! ¡Fulgar de Sola de Vega! ¡Venga los lobos! ¡Volvando a Nioquenio! ¡El terminador! ¡Deje los lobos! ¡No de todo me cantes! ¡No de todo me cantes! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Primer de Sola de Vega! ¡Solo! ¡Déjalo solo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ahí está! ¡Segundo! ¡Y la gente la paga! ¡La Sola de Vega! ¡No de todo!